Música Es frecuente la interrelación entre la ciencia y la tecnología Este es el caso de la ingeniería en telecomunicaciones De ello puede dar cuenta En este espacio, en esta columna que hemos iniciado hace muy poquito tiempo Nos acompaña en esta oportunidad el ingeniero Ezequiel Tardivo ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos Buenas tardes, un gusto y bueno, para nosotros es alentador poder venir a contar sobre nuestra carrera acá en el canal Las radiaciones no ionizantes, lo contábamos al inicio del programa, nos atraviesan Este es el tema que elegiste, ¿por qué? Bueno, de alumno me interesó el tema, hice algunos trabajos en eso y después seguí investigando Y bueno, como profesional también me aboque a esa área y en el área de investigación como docente también estoy en esa parte Y en la cátedra que estoy se llama propagación de antenas y la otra campo de ondas Así que siempre relacionado con el tema, por eso es que me he dedicado más a esto Son numerosos los artefactos que generan justamente esta energía no ionizante Como es el caso de la telefonía celular, secador de cabello, el televisor Elementos que usamos en lo cotidiano en nuestra vida Exacto ¿Qué diferencia hay entre radiación ionizante y no ionizante? Bien, primero hay que saber lo que es ionizante, ¿no? Bueno, la energía ionizante o la radiación ionizante tiene la capacidad de liberar un electrón del átomo Nosotros estamos constituidos por átomo y la ionizante tiene esa capacidad, tiene esa fuerza, digamos De liberar un electrón de nuestros átomos La no ionizante no produce ese efecto Las ionizantes más conocidas se dan en los rayos X, rayos gamma y en la radiación ultravioleta ¿Y qué significa hablando en un lenguaje coloquial para que todos entendamos la liberación de un electrón? ¿Es beneficioso? ¿Tiene alguna ventaja? No, no, o sea, la ionizante produce algunos cambios en nuestro cuerpo y la no ionizante no los produce Esa es la diferencia El tema de la no ionizante uno vive inmerso en campos electromagnéticos que son no ionizantes O sea, la palabra no está diciéndonos que no nos produce un efecto que podamos sentir No nos produce un efecto sensible En cambio, las ionizantes sí Estamos inmersos en... Usamos un secador de pelo, vemos televisión, estamos enfrente de la computadora Y hay radiación no ionizante Escuchamos la radio, la televisión Todas las antenas que vemos producen campos electromagnéticos Y por lo tanto, radiación no ionizante En el caso de los estudios médicos como la resonancia magnética, las tomografías, radiografías ¿De qué manera inciden en nosotros? ¿También se los puede clasificar dentro de ionizantes y no ionizantes? Eso estaría, digamos, eso se caracteriza de acuerdo a la frecuencia Y bueno, estaría en parte de ionizantes donde están los rayos X, rayos gamma y eso Lo que nosotros nos abocamos es a la parte de todo lo que es comunicaciones Nuestro fuerte, digamos, está en toda la parte de todas las antenas que producen comunicación Que sirven para comunicarnos Y la preocupación de la gente apareció cuando apareció la telefonía celular Antes las antenas estaban pero parecía que nadie las veía Pero con la telefonía celular se necesita mayor cantidad de antenas Y son grandes estructuras Y la gente empezó a tener preocupación Y pedir en algunos casos que se saquen estas antenas Entonces nosotros por ahí hemos ido a lugares a dar charlas, seminarios Y en el mismo Consejo Deliberante Y a lo que apuntamos siempre es a decir que el sacar la antena de la ciudad o alejarla Sería un grave error porque lo que produciría es que haya más radiación Y eso está relacionado en el uso del teléfono móvil El aparatito que nosotros usamos tiene la capacidad de controlar la potencia que emite Si la antena está más lejos es como cuando nosotros queremos hablar con una persona Si la tenemos más lejos le tenemos que gritar para que nos escuchen Si lo tenemos más cerca podemos hablar así como estamos hablando un tono más bajo El teléfono celular hace lo mismo Y el que controla la potencia es el equipo que nosotros tenemos en la mano o en la cabeza La antena siempre transmite la misma potencia Si la tenemos alejada nuestro equipo va a aumentar la potencia para poder lograr la comunicación Entonces hacíamos charlas y concientización en esto Porque íbamos a caer en un error y íbamos a estar inmersos en un sistema con más radiación ¿Cuáles son las consecuencias de estar expuesto a este tipo de radiaciones? No hay nada comprobado Recién me había una placa donde muestra los niveles de radiación Hay niveles en los que se ha encontrado algún efecto en la salud Y la Organización Mundial de la Salud dijo Acá está la placa por ejemplo Marcó un umbral, dijo desde este umbral hacia arriba se han encontrado efectos Por debajo de este umbral hay una cierta incertidumbre Que lo tienen como un margen de seguridad Y ha planteado una restricción que son los límites a los cuales uno puede estar expuesto Nosotros con el grupo de investigación y el laboratorio de radiocomunicaciones Hemos hecho aproximadamente unas 4.000 mediciones de RNI Y los valores que hemos encontrado en todo el sur de Córdoba Están a 15% debajo de... No llegan al 15% del total de ese límite Estamos muy por debajo Y en Río Cuarto llega el 10% Ezequiel tenemos muy poquito tiempo pero queda una pregunta circulando ¿Wi-Fi emite también radiación? Sí, sí, Wi-Fi emite radiación no ionizante También en cualquier casa hay un equipo de Wi-Fi Y estamos también en una radiación no ionizante También hemos medido acá, hemos hecho pruebas acá en el laboratorio y en la misma universidad Y también son bajas, o sea, están lejos del nivel que ha marcado la Organización Mundial de la Salud Y es difícil proponerse estar alejado de las fuentes, ¿no? De las radiaciones que puedan ser nocivas para la salud de acuerdo a lo que contabas ¿Se puede tomar alguna medida precautoria? Prácticamente estamos inmersos en ellas En el mar de ondas y de radiaciones Para quedarse tranquilo no se ha encontrado ningún efecto que se pueda asociar directamente a la radiación no ionizante Eso sería ya una tranquilidad de que no hay nada que directamente uno pueda decir No, este efecto o esta enfermedad es a causa de estar expuesto a una radiación Lo que sí uno aconseja y también hemos participado en eso En recomendaciones de este sentido En el uso del teléfono Porque si hay algo peligroso, lo más peligroso sería el teléfono No tener conversaciones demasiado extensas Usar lo justo y lo necesario Usarlo para mandar mensajes en vez de hablar cuando se pueda No dormir con él abajo de la almohada No sé, son cuestiones por ahí de criterio común Pero es importante cuando uno está trabajando no tenerlo en el bolsillo Podés dejarlo arriba del escritorio Son todas precauciones que pueden minimizar el efecto Si lo hubiera, digamos Pero no hay nada comprobado Ezequiel, ha sido un placer contar con tu presencia Interesantísimo el tema Muchísimas gracias y bueno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!